¿Qué cómo fue, señora? ¿Cómo son las cosas cuando son del alma? Ella era muy linda, y él era muy hombre, y yo la quería, y ella me adoraba, pero él, hecho sombras, se me interponía, y todas las noches, junto a su ventana, fragantes manojos de rosas había, y rojos claveles, y dalies de nácar, y cuando las sombras cubrían las cosas, y en el ancho cielo la luna brillaba, de entre las palmeras brotaba su canto, y como una flecha llegaba a su casa, cómo la quería, cómo le cantaba sus ansias de amores, y cómo vibraba con él su guitarra, y yo, tras las palmas, con rabia le oía, y entre canto y canto colgaba una lágrima, lágrima de hombre, no crea otra cosa, que los hombres lloran como las mujeres, porque tienen débil como ellas el alma, no pude evitarlo, la envidia es negra, y la pena de amor es muy mala, y cuando la sangre se enrabia en las venas, no hay quien pueda, señora, calmarla, y una noche, lo que hacen los celos, le esperé allá abajo, junto a la cañada, retumbaba el trueno, llovía, y el río igual que mis venas, hinchado bajaba, al fin, a lo lejos, lo vi entre las sombras, venía cantando su loca esperanza, en el cinto colgaba el machete, bajo el brazo la alegre guitarra, llegó hasta mi lado, tranquilo, sereno, me clavó en los ojos su fría mirada, me dijo, ¿esperas? le dije, te espero, y no nos hablamos ni media palabra, que era bravo el hombre, bravo cual los hombres machos, y los hombres machos pelean, no hablan, como la quería, el machete dijo su amor y sus ansias, roncaba su pecho, brillaban sus ojos, y entre golpe y golpe, ponía su alma, no fue la lucha de hombres, fue lucha de toros, eso bien lo sabe la vieja cañada, pero más que el amor y el ensueño, pudieron la envidia y la rabia, y al fin mi machete lo dejó tendido sobre su guitarra, no temas señora, son cosas pasadas, todavía en el suelo me dijo, llorando, quiérela, que es buena, quiérela, que es santa, quiérela, que yo la he querido, que aunque muero, la llevo metida en el alma, y tuve celos, si, tuve celos señora, del que así me hablaba, y tuve celos de aquel que moría, y aún muriendo la amaba, y la sangre cegó mis pupilas, y el machete en la mano, temblóme con rabia, lo hundí en su pecho, con odio, y con furia, y rasgué su carne, buscándole el alma, porque en el alma, se llevaba mi hembra, y yo no quería, que se la llevara, y yo no quería, Mi conoce, mi conoce.